Para los próximos días se espera la llegada de más precipitaciones acá en la región de Coquimbo. Aún es muy temprano como para mencionar algunos montos, pero este evento de precipitación partiría durante el miércoles y persistiría por lo menos hasta el sábado. Este fenómeno lo vamos a estar monitoreando y emitiremos una alerta respectiva en los próximos días, por lo que se invita a mantenerse informados por las redes de la Ciudad Samet. Gracias.